Aire, autor y poeta, Maika. Con el aire del sur le conocí. Aire que lleva y que mete a sus recuerdos. Que salta entre los caminos sin avisar. Que envuelve la noche en aroma cálido. Aire que se enreda entre sus cabellos. Cada vez que te miro y te veo. Cada vez que te sueño y te deseo. Como ñoro jugar con el aire del sur. Que monta el caballo de su deseo. Para cruzar los mares en sus alientos. Aire, aire que entre tus labios. Sobre los míos. Sobre la arena infinita. Sobre el agua de fuego. Que nunca llega a quemar los recuerdos. Aire que dibuja mis silencios. Aire que dibuja mis silencios. Nuestro silencio. Invisibles besos. Que en la noche. Me recuerda. Sin esfuerzos. Mientras el aire mueve mi último verso. Y a lo lejos sobre el aire. Se ve tu talle. Se dibuja. Y se difusa con el aire. Los recuerdos caminan. Sobre el viento. Las amapobladas golpean. Sobre mi mano. Y mis últimos besos. Que canta y darán. Los aires que lleva y trae. Entre mis dedos. Aire. Con el aire. Junto a nuestros cuerpos. Y cuánto te quiero. Y cuánto te quiero. Y cuánto te quiero. Y cuánto te quiero. Gracias por ver el video